Yo por el tema... ...el tema que... ...por acá muerto ahora en la muerte de los hermanos... ...por acá... ...se me va a ir al segundo... ...se me va a ir al segundo... ...se me va a ir al tercero... ...que con los 25 años también lo que tú te... ...que tú te... ...mira por ahí... ...cerca de la cara, te estoy... ...por dentro de casa, sí... ...no, no, no. ...el mayor de los niños... ...de la cara muerto. Tu vena la cara muerto. No, no, no. Claro... ...y me enseñó... ...es mi padre María V. ...de la familia... ...peas venido a esa casa por tu prima ...laure... ...laure estar hecha por el matrimonio que va a estar... ...y este también es muy bueno... ...sería aquí... ...ara está en el Hospital Coveque... La ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!